El niño y el cohete José Rosas Moreno A un cohete que rápido subía, un niño le decía Tu luz envidio, y sin cesar quisiera volando como tú, cruzar la esfera Entonces el cohete con cariño le dijo Pobre niño, no envidies mi esplendor, mi gloria es sumo ¿Qué? ¿No ves que brillando me consumo? Moraleja Es mejor en la senda que cruzamos, nunca en el fausto ni en la gloria vernos Que si el ardiente brillo ambicionamos, nuestro propio esplendor puede perdernos Fin de la lectura Voz del audio Guadalupe Monroy Para gire compartiendo lecturas.blogspot.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!